Tu eres mi hermano del alma realmente el amigo que en todo camino y jornada está siempre conmigo aunque eres un hombre aún tienes alma de niño aquel que me da su amistad su respeto y cariño recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos y tu no cambiaste por fuertes que fueran los vientos es tu corazón una casa de puertas abiertas tu eres realmente el más cierto en horas inciertas en ciertos momentos difíciles que hay en la vida buscamos a quien nos ayude a encontrar la salida y aquella palabra de fuerza y de fe que me has dado me da la certeza que siempre estuviste a mi lado tú eres mi amigo del alma en toda jornada sonrisa y abrazo festivo a cada llegada me dices verdades tan grandes con frases abiertas tú eres realmente más cierto de horas inciertas no preciso ni decir todo esto que te digo pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo no preciso ni decir todo eso que te digo pero es bueno así sentir que yo tengo un gran amigo no preciso ni decir cuando era un chiquillo qué alegría jugando a la guerra noche y día saltando una verja verte a ti y así en tus ojos algo nuevo descubrir las rosas decían que eras mía y un gato me hacía compañía desde que me dejaste yo no sé por qué la ventana es más grande sin tu amor el gato que está en nuestro cielo no va a volver a casa si no estás no sabes mi amor qué noche bella presiento que tú estás en esa estrella el gato que está triste y azul nunca se olvida que fuiste mía más sé que sabrá debes sufrir porque en mis ojos una lágrima hay querida, querida vida mía reflejo de luna que reía si amar es cerrado culpa mía te amé en el fondo que es la vida no lo sé el gato que está en nuestro cielo no va a volver a casa si no estás no sabes mi amor qué noche bella presiento que tú estás en esa estrella el gato que está triste y azul nunca se olvida que fuiste mía que fuiste mía más siempre serás en mi mirar lágrima clara de primavera el gato que está en la oscuridad sabe que en mi alma una lágrima hay el gato que está triste y azul nunca se olvida que fuiste mía más siempre serás en mi mirar lágrima clara de primavera el gato que está triste y azul nunca se olvida que fuiste mía más siempre serás en mi mirar lágrima clara de primavera la 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 Gracias por ver el video.